¿Cómo ve ahí? Mal, doctor. ¿Y ahora? Bien. T-O-S... A ver... Veo doble, doctor. ¿Y ahí? Se ve mejor. Doctor, no lo puedo creer. ¿Ya vio las letras pequeñas? Sí, no lo creo. Fíjate bien. Dos Big Mac por 15 nuevos pesos, solo en McDonald's. Ven a hacer la prueba y verás doble.